Gracias. 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 Como estudiante predoctoral y también como investigadora y docente ha realizado largas estancias en Alemania, Estados Unidos, Londres, México y Brasil. Ha sido presidenta de la Asociación Nacional Española de Mujeres en las Artes Visuales desde el 2012 al 2017. Ha publicado numerosas obras sobre arte, trauma y memoria, sobre igualdad y empoderamiento femenino, sobre arte en tiempos de crisis, sobre el tema de repensar la masculinidad, sobre el dolor y el arte como terapia. Este libro que traigo a la cita de hoy con su autora me ha acompañado desde el año 2015 y ha sido para mí uno de esos libros que marcaron un antes y un después en mi trabajo en el ámbito educativo de los museos municipales de bellas artes, como diseñadora de programas y talleres para públicos infantiles y adultos. En él descubrí a una mujer con una gran implicación personal en su trabajo, a una investigadora concienzuda y clara, de una sensibilidad excepcional, yo diría que es una gran elegancia, un ser equilibrado, amante de la belleza, que nos ayuda a reflexionar sobre la creatividad, no como un proceso individual y egoísta, no como un acto de dominación sobre los demás, sino como una acción comunitaria que ha de ser utilizada para el bien común. Hay en nuestros viejos y no tan viejos libros de arte, en nuestras enciclopedias, una visión demasiado etnocéntrica y androcéntrica del acto creativo, con una marcada y en ocasiones depredadora genealogía masculina en donde el papel de la mujer ha sido minimizado al extremo. Mariano Pezcao nos habla del valor de los actos creativos humildes, imperceptibles, como coser, bordar, hilar, de la refutación del concepto de genio y nos recuerda que el proceso creador activa en el ser humano la pulsión de vida, nos permite trabajar con la incertidumbre, con el espacio en blanco, el vacío y la ausencia. Este libro, para que el arte reflexione ese entorno al arte y su educación en tiempos de crisis, concluye con un pequeño texto de doce cartas escritas a su madre después de su fallecimiento y que hacen de esta obra no sólo un libro imprescindible para situarnos en el plano más valioso del acto creador como un bien comunitario, sino también para descubrir en Mariano Pezcao el vuelo poético y fascinante de su escritura. En estas cartas he sentido la vibración mítica del origen de la pintura con un anhelo de retener la imagen de aquello que hemos perdido. En la leyenda de la joven corinthia que traza desesperada la silueta de su amado antes de marchar a la guerra, trazando deprisa y corriendo su silueta reflejada en la pared por el efecto lumínico de una vela. En la carta del 22 de agosto de 2012, Mariano Pezcao escribe Tengo que decir que quería felicitarte por lo maravillosos que son esas cartas, por lo emotiva que resulta su lectura que rompía llorar. Escribe, me gusta que todo quede hermoso cuando uno se vaya, que la vida siga ofreciendo placer a los que quedan, que quede mar, salitre, playa, ostras, conchas hermosas por recoger. Tenemos que aprender a desaparecer como el mar en marea baja. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Me he emocionado yo. Desde hace unos meses, bueno, desde hace unos años, porque en principio esta charla estaba preparada para hacer, yo creo que hace dos años, si mal no recuerdo, y decidimos mantenerla presencial y, bueno, yo creo que vale la pena esperar para encontrarnos hoy aquí y darle las gracias a este maravilloso museo por acogerme y por acogernos en lo que yo pueda decir sobre arteterapia, etcétera. Bueno, yo he presentado, o sea, me parece que tú me puedes preguntar, que podemos interrumpirnos, etcétera, porque, bueno, plantearme de qué quiero hablar desde Madrid, desde no sé lo que vosotros esperáis de mí, etcétera. Bueno, no podemos ir intercalando a través de esta hora que vamos a estar juntos. Y lo que me parecía que podía ser interesante es vincular justamente el museo y, sobre todo, el espacio potencial y el espacio de acogida del museo, no tanto con una función estética, sino recuperar la función antropológica. Es decir, cómo la obra de arte al final es el fruto de una experiencia humana y, a través de una nueva experiencia humana, vuelve a vivir. Entonces, cómo trabajar esas dos conexiones en las que los objetos no son solamente objetos estéticos, son el fruto de una experiencia que puede ser una experiencia positiva, pero puede ser una experiencia de dolor o puede ser una experiencia de fragilidad. Y cómo las personas que nos acercamos al museo y nos acercamos a esa obra, también podemos trabajar desde nuestra propia fragilidad, desde nuestro propio placer o desde nuestra propia vulnerabilidad. Creo que… Yo voy a dividir más o menos en cuatro fases, que a lo mejor las voy intercalando, lo que yo quiero compartir con vosotras y con nosotros. Y me parece que en ese sentido es importante ver cómo, de alguna forma, las obras de arte están cambiando, digamos, la función en relación con los visitantes de una función estética en la que se supone que debemos apreciar la belleza, la pincelada, el trazo, etcétera, a una función más antropológica y terapéutica, no solo de las artes, sino del proceso creador. Hablar un poquito sobre la arteterapia como disciplina profesional. Yo llevo desde hace 21 años dedicándome a la arteterapia y formándome para ello. Entonces, quizá hablar un poco de cómo está desarrollándose en España y en Europa. Y luego cómo los museos pueden ser legitimadores del dolor humano. Y finalmente hablar un poco de un proyecto. Nosotros, nuestro equipo, entre 2016 y 2019, llevamos a cabo un proyecto y más de, financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades, que se llama ahora, que era justamente, que le llamamos a Leteia, las artes y la arteterapia, como forma de trabajar la memoria emocional y el dolor. Y dentro de ese proyecto, desarrollamos una herramienta que le llamamos Proyecta, en inglés, pero bueno, aquí tenía que haberlo puesto con... Y que tiene que ver sobre el poder de las imágenes como elementos de resonancia y simbólica en los seres humanos y de cómo los museos y las obras de arte se pueden implicar en este proceso arteterapéutico. Pepa, tú me interrumpes cuando te hablaba. No, 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 me estoy apuntando. Yo le comentaba a Camino, tomándonos un café, ¿no?, como de alguna forma... Yo llevo casi 30 años dando clase cuando llegué a... Yo hice Bellas Artes y de alguna forma había muy poca reflexión sobre el proceso creador y sí sobre qué era el arte, ¿no? A nosotras y a nuestro equipo no nos importa tanto qué es el arte, sino para qué sirve, ¿no?, como el libro que escribí en el 2015, ¿no? Y sobre todo rescatar no tanto el arte, sino la actividad creadora, ¿no? A mí el recuperar la visión antropológica de que todas las civilizaciones y todos los pueblos hayan sido educados en arte o no, al final han hecho actividades artísticas, es decir, han bailado, han hecho, han jugado, han jugado de manera dramática, es decir, con juegos de rol, de teatro, etcétera, han dibujado sobre las rocas y han cantado y eso nos ayudaba a vivir, es decir, eso no es ocio. Cuando hace unos años se equiparaba en las artes al ocio a mí me parecía un poquito insultante, es decir, y el arte tampoco se consume porque se consume lo que se acaba y cuanto más miramos el arte más crecemos, es decir, no se nos acaba el arte después de verlo, después de ir al teatro o después de oír una música, ¿no? Es más bien exactamente todo lo contrario. Entonces, una de las cosas que yo me parecía que era necesario analizar, sobre todo en la facultad en la que yo estaba, que era en educación artística, era cómo trabajábamos con los niños y las niñas, no tanto para adiestrarles en determinadas técnicas o en determinadas habilidades o capacidades, sino realmente para qué nos sirve dibujar o para qué nos sirve cantar, para qué nos sirve bailar con otras personas, ¿no? Y algunos de los elementos que me parecen cruciales y que además forman parte del desarrollo humano y forman parte de la educación y, bueno, Mónica que está aquí, que forma parte del colectivo de educación artística de España, sabe que estamos luchando, bueno, yo soy pacifista, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos, no luchando, para que las artes formen parte del nuevo currículum de educación y señalar lo importante de la actividad artística como, por ejemplo, autorreguladora, ¿no? Y, es decir, cómo el proceso creador nos ayuda a organizar estéticamente determinadas pulsiones estéticas y eso yo creo que si nos acordábamos de por qué dibujábamos y para qué dibujábamos o, por ejemplo, si analizamos todos los dibujos que hicieron los niños y las niñas de la guerra civil española, que tenéis un documental maravilloso que se llama La guerra dibujada y está en internet, en a la carta, en televisión a la carta, nos damos cuenta de cómo el dibujo, el dibujo más que la pintura, es decir, el dibujo como elemento analítico nos ayuda a organizar, porque el arte es un sistema de organización, un sistema de organización de primer plano, de segundo plano, de arriba, abajo, de picado, contrapicado, etcétera, y nos ayuda a organizar algo que en muchos casos está desorganizado interiormente, con lo cual es un modo de reequilibrar de forma estética, algo que en muchos casos está desorganizado y desarticulado interiormente, por eso es un elemento que nos ayuda a recuperar esa homeostasis que en muchos casos podemos perder y en ese sentido yo también creo que esas artes o ese proceso creador es amplio en el sentido general porque tejer también es un acto de homeostasis, tejer y todo lo que tiene que ver con recuperar un ritmo, el tejer tiene que ver con el ritmo, tiene que ver igual que en la música con las pulsaciones y tiene que ver con la pulsación del corazón de nuestra madre cuando estábamos en el útero materno, con lo cual nos hace recuperar una suerte de un orden primero que teníamos y que cuando nacemos perdemos, pero que recuperamos a través de los ritmos, de los módulos y de las estructuras externas. Además es un elemento que pasa por el cuerpo y en ese sentido a mí me gusta recuperar la fenomenología de Merleau-Ponty, en el sentido de que es el primero que acuña el concepto de intercorporalidad, que ahora lo volvemos a recuperar, etcétera, pero que lleva desde los años 50 y que tiene que ver con la percepción, tiene que ver por esa percepción que luego pasa por mi cuerpo a través de mi mano o a través de la danza, etcétera, y tiene que ver con una manera de conocer. No sé quién decía que el arte es la cognición a través de la emoción, es decir, yo no renuncio a la emoción para conocer en el arte, sino que justamente me acompaña la emoción en ese proceso de conocer y pasa por mi cuerpo y es mi cuerpo el que en un juego personal que tiene que ver con la danza o que tiene que ver con el teatro o un juego proyectivo que tiene que ver con el dibujo en el que yo proyecto determinadas cosas, al final estoy introduciendo mi cuerpo en el espacio, en el espacio y con los otros, por eso también es un elemento de comunicación, es decir, el arte por un lado o la actividad creadora nunca nace de la nada, es decir, siempre trabajamos sobre algo dado, pero trabajamos sobre lo posible, en ese espacio que es un espacio, como señalaba Pepa, que tiene que ver con el vacío, que tiene que ver con el hueco, bueno, que tiene que ver con el vacío de vivir, pero en el que nos sumergimos y de alguna manera trabajamos sobre esa posibilidad y sobre esa capacidad de imaginar nuevos futuros, y además esa actividad creadora siempre se hace para alguien, que creo que es muy importante, es decir, el proceso creador siempre tiene un vínculo con el otro y al final siempre estamos escribiendo para alguien, aunque ese alguien se haya muerto, o ese alguien sea un desconocido o seamos nosotros mismos, con lo cual el proceso creador, sea a través de la literatura, sea a través de las artes visuales, sea a través de la danza, de la música, del teatro, etc., lo que hace es desvincularnos, organizarnos y organizar el relato, es decir, de alguna forma nosotros cuando trabajamos en arteterapia decimos, vamos a intentar dar sentido, es decir, aquello que está absolutamente desorganizado, vamos a trabajar con colores, vamos a trabajar con formas, vamos a trabajar con planos y vamos a tratar de dar sentido, que al final era lo que señalaba Brunner, es decir, como al final los seres humanos somos contadores de relatos y somos contadores de nuestro propio relato continuamente. En ese sentido, por ir poco a poco centrándome y luego podemos hablar a lo mejor de algunas de las otras funciones del proceso creador, que yo creo que son muchas y que tienen que ver con el diálogo interior, pero tienen también que ver con el conocimiento de nuestros propios límites y tienen que ver con algunos aspectos que tienen que ver con el juego y en otros con el ritual, pero que en definitiva nos marcan en determinados momentos de nuestra vida que tienen que ver con el apego, con la separación y con la pérdida, que son como los tres, digamos, elementos fundamentales fundamentales de nuestro paso por la vida. Cuando acogemos al ser humano en la comunidad, siempre tiene un elemento estético, cuando nos separamos de la comunidad también tiene un elemento estético y cuando perdemos a alguien también tiene un elemento estético. Yo creo que si estamos aquí sentados, después de una larga pandemia, nos hemos dado cuenta cómo el ritual es importante y el ritual siempre tiene algo estético, siempre tiene una manera especial de despedir a los demás y no de cualquier forma o de separarse o de acoger en la comunidad al que llega. Nosotros en Arte de Terapia llevamos desde hace muchos años trabajando, yo he señalado, digamos, tres organizaciones que me parecen importantes, uno es el CART, el Consorcio Europeo para la Formación en Arteterapia, que nace en el 90 y del que nosotros tomamos parte desde el 2000 y que lo que hace es aglutinar la disciplina de la arteterapia es una disciplina que todavía no está reconocida en España, pero sí está reconocida en muchos otros países como puede ser Reino Unido, como puede ser en muchos países bálticos, o en Estados Unidos o en Israel, que forma parte de los centros escolares y lo que hace CART es trabajar en los estándares, ¿no? ¿Qué dos? Estándares en los, ¿cómo se llama? En los criterios que debe de cumplir la formación para que sea una buena formación y de calidad y que ahora está formada como por 34 universidades europeas. EFAD es la Federación Europea de Profesionales de Arteterapia, que nació hace bien poco, antes se llamaba NIT, si mal no recuerdo, NEAT, y lo que hace es aglutinar todas las asociaciones nacionales y CEAPA, que es la Federación de Asociaciones de Arteterapia titulados y que es una federación de las distintas asociaciones que empezaron a surgir desde comienzos de los 2000, por decirlo de alguna manera, en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, en Murcia, etc. Creo que, de alguna forma, todas las personas que se dedican a la arteterapia trabajan el proceso creador como una disciplina de acompañar al otro mientras hace ese proceso creador para dar sentido, para organizar y para repensarse. No es una disciplina que se dedique a diagnosticar, no es una disciplina que se dedique a interpretar, sino que lo que hace, algún teórico decía que la arteterapia es la simbolización acompañada, es decir, es dejar que la persona cree y dejar que la persona encuentre sus propios símbolos y encuentre los distintos sentidos que le puede dar a su vida y en el fondo, igual que hablábamos al principio, la arteterapia lo que hace es poner fuera muchas veces lo que tenemos dentro, a veces para tener control sobre algo que no teníamos control y otras veces para perdonarnos, para organizarnos y para comprendernos, ¿no? Y que eso además sirva de vínculo con los otros. Nosotros en el proyecto de Aleteia, que además le pusimos a Aleteia porque nos interesaba trabajar el trauma, yo he de reconocer que empecé este proyecto, como la mayoría de las cosas, por una necesidad personal. Mi padre fue una persona traumatizada de la guerra civil, ahora va a cumplir 94 años y se quedó tartamudo cuando tenía nueve años porque vio lo que los niños no deben ver. Y a mí y a mis hermanas nos acompañó durante toda la vida unas pesadillas tremendas que nos despertaban por la noche. Y sabíamos que era mi padre soñando con la guerra. Y viendo la fragilidad de mi padre, que era un economista en la vida cotidiana, un ser maravilloso y encantador, pero que era absolutamente frágil cuando llegaba la noche, después de todas las investigaciones que yo había hecho, decidí que ya era hora de que me preocupase de algo que realmente tenía que hacer como una deuda que yo me había autoimpuesto. Y entonces empezamos a trabajar el trauma y lo que era el síndrome de estrés postraumático, que era lo que ha tenido mi padre como muchas otras personas en muchos países. Y entonces pedimos el proyecto I+.D. Arte, arteterapia, trauma y memoria emocional y nos lo dieron. Cosa que a mí incluso me sorprendió. Primero porque arteterapia no es una disciplina especialmente reconocida y mucha gente desconfía de ella y porque además estaba unido al trauma y a la memoria. Y le pusimos el nombre de Aleteia que quiere decir descubrir la verdad y de alguna forma la persona traumatizada tiene algo que no es capaz de confrontar, tiene algo que le ha sucedido en un momento en el que no podía confrontarlo o bien porque era muy pequeña, porque tenía nueve años o bien porque no disponía de los recursos necesarios para hacerle frente. Ya había bastante escrito, sobre todo en inglés y en determinadas, sobre todo en Israel y en determinadas partes del mundo. Y entonces, bueno, nos lanzamos a la tarea de ver qué podíamos hacer nosotros con estos procesos creativos y cómo podíamos ayudar a las personas, pues en individuales o colectivos y que el arte les pudiese servir. Entre otras cosas, porque habíamos leído bastantes de neurociencia y una de las cosas que habíamos visto es cómo en el hemisferio derecho de alguna forma está toda la parte que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo visual, que tiene que ver con lo poético y lo simbólico, mientras que en el hemisferio izquierdo, digamos, está el discurso, el discurso analítico, etcétera, etcétera. Lo que sucede con el trauma es que el trauma se queda encapsulado en el hemisferio derecho y una de las cosas que hace es que no es capaz de conectarse con el área de Broca, que es el área del lenguaje. Por eso, muchas de las personas que tienen un trauma o bien se quedan mudas o se quedan tartamudas, que fue lo que le pasó a mi padre. Y el arte y el arteterapia o la arteterapia trabaja los dos hemisferios, es decir, trabaja por un lado la poesía, trabaja lo simbólico, trabaja el cuerpo, trabaja lo emocional, pero a la vez se habla y se organiza un discurso a partir de esa obra. Es decir, nosotros cuando trabajamos en un taller de arteterapia, primero trabajamos lo poético, damos tiempo para que suceda lo poético, lo simbólico, el dibujo, el placer, etcétera, pero luego cuando cerramos el taller lo que hacemos es hablar de ello, es decir, pensar lógicamente sobre algo que de alguna forma ha ocurrido de forma más inconsciente. Y le ponemos palabras y le intentamos dar sentido, con lo cual vamos construyendo un relato que trabaja alternativamente el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y lo que veíamos era que de alguna forma esas sinapsis conseguían ponerse en conexión y la persona podía hablar del trauma, porque el problema de los episodios traumáticos es que en muchos casos son indecibles, es una habla fragmentada, inconexa, deshilachada y que cuando la oyes parece incoherente, porque el dolor infinito no se puede decir. Y sin embargo, a través de esa oscilación entre la poesía y el discurso, se podía empezar a trabajar levemente decir el trauma, contar el trauma y contarse a través del trauma y a través del arte. Por ello, uno de nuestros objetivos era los procesos creativos como vías de elaboración del dolor y la memoria emocional, la arteterapia, el servicio de la mejora psicosocial en procesos del trauma y probar distintas metodologías, y por eso lo hablamos en plural, es decir, no hay una metodología, sino probablemente muchas, y ver hasta qué punto esas metodologías podían ser eficaces. Bueno, tenéis todo ahí abajo, está todo en la web y son todas las cosas que hemos publicado también allí. Bueno, fuimos un equipo muy grande, tanto de la universidad, pero luego llamamos también a mucha gente que era de fuera, que eran psicoanalistas y psicólogos y psiquiatras que nos asesoraron y nos ayudaron, y la verdad es que aprendimos muchísimo. La hipótesis básica era, es posible desarrollar metodologías efectivas que puedan ser aplicadas en varios campos, con personas afectadas por eventos traumáticos, niños, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de conflictos políticos, etcétera. Y dentro de los objetivos específicos, lo que hicimos fue, primero, hacer todo un trabajo de recogida, de documentación de todos los artículos que se habían escrito en relación con ello. Fuimos a muchos congresos sobre trauma para aprender, sobre todo, de un psiquiatra, de Bessel van der Kolk, que tiene un libro maravilloso y que para nosotros fue como nuestra Biblia, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta. Van der Kolk es un psiquiatra que empezó a trabajar con las víctimas del Vietnam. Él es de origen holandés, pero ha ficado en Harvard. Y él empezó a trabajar con las víctimas de los soldados que habían combatido en Vietnam. Y entonces empieza a trabajar justamente sobre el síndrome de estrés postraumático, porque aquellos soldados que venían de la guerra venían desechos. No venían como héroes, sino que venían absolutamente desechos y no podían volver a integrarse en la vida civil. Tenían ataques de violencia o caían en la drogadicción, en el alcoholismo, etcétera, entre otras cosas, para huir de las imágenes que le perseguían de esos eventos traumáticos. Luego empezó a trabajar también a través de víctimas de violencia sexual. Y fue justamente el psiquiatra que abogó para incluir dentro de los libros del DSM-5 y del DSM-6 el concepto de estrés postraumático como enfermedad mental. Y a él le debemos toda esa lucha. Es decir, el trauma tiene muchos síntomas, pero en el DSM-5 aparecían los síntomas, pero no la causa. Es decir, la causa era el evento traumático que gracias a Van Der Kolk se trabaja. Y otra de las personas que trabajó mucho fue Judy Herman, que trabajó sobre el trauma y recuperación en las mujeres víctimas de abusos sexuales y de violencia sexual continuada. Bueno, entonces nosotros para hacer este trabajo leímos mucho. Hicimos un tesauro, que lo tenéis también en la página web, en el que elegimos aquellos libros y aquellos artículos que nos parecían más interesantes y que podían aportar más información tanto desde trauma como desde arte, como desde arteterapia. Y decidimos que los artistas tenían que estar presentes. O sea, nosotras, bueno, no en todos, pero muchas de nosotras teníamos, nuestra formación era de arte. Y nos parecía que los artistas tenían también muchas cosas que decir. Probablemente no habían analizado qué era lo que, cómo habían hecho su proceso creador. Pero sin embargo, sus obras les habían ayudado a ellos a vivir. Con lo cual, de alguna forma, aunque no estuviese sistematizada, sí que nos podían dar una serie de ideas y lo que le pedimos fue que reflexionasen sobre sus procesos. Para ello hicimos en el primer año un curso del Escorial en el que invitamos artistas que sabíamos que sus obras habían tenido que ver con procesos traumáticos y que reflexionasen. ¿Por qué hicisteis esto? ¿Para qué os sirvió? ¿Cómo lo hicisteis? Etcétera. Y invitamos a artistas, pues como Antonio Altarriba, que es un... que él trabaja en cómic y de eso va este... voy a hablar de cómic dentro de un momento. Él hizo dos libros que a mí me... que no sé cómo los conocí yo, la verdad. Que uno se llama El Arte de Volar y otro se llama La La Rota y son dos novelas gráficas en el que en uno él habla del suicidio de su padre, que su padre se suicida con 92 años y por eso se llama El Arte de Volar, porque... porque cae. Y... porque se tira desde... desde la residencia de ancianos. Y... y Olala Rota, que tiene que ver con la... con su madre. Con... bueno, su madre nace justamente en un evento traumático, porque se muere su madre dando la luz y el padre quiere matar a la hija y entonces al tirar del brazo, el brazo de la madre se queda inútil. Entonces se llama Olala Rota, ¿no? Entonces, bueno, me pareció... le llamamos a él entre otros artistas y entonces fue muy interesante ver por qué lo habían escrito, ¿no? Antonio nos decía que... que él lo sabía... o sea, él lo empezó a escribir y le hizo las ilustraciones químicas y decía, yo sé que yo estaba seguro que eso no le interesaba a nadie, yo necesitaba dibujarlo. Necesitaba dibujar la historia de mi padre y me parecía que tenía que devolver de alguna forma el hecho de que yo le había fallado porque se había suicidado. Y... y luego me di cuenta que tenía que escribir también la historia de mi madre y resulta que el arte de volar se ha traducido a 16 idiomas, ¿no? Y entonces decía, cuando yo lo estaba presentando en Corea, no podía entender que la gente viniese a hablar pero algunos hablaban porque venían a hablar conmigo por la época en la que mi padre había vivido y otros sin embargo venían porque su padre también se había suicidado. Con lo cual, lo interesante de estos procesos es que parecen procesos muy íntimos y muy personales y que no le atañen más que a la persona y resulta que nos atañen a la humanidad entera. Y creo que en eso el arte es capaz de combinar lo íntimo, lo personal, lo que... O sea, a mí me impresiona que te impresionen las cartas de mi madre porque... y me sigo emocionando cuando hablo de ellas porque yo las escribí como una necesidad absolutamente personal pero sí que he sabido que cuando las leen hay una cierta conmoción que resuena en los demás y que tiene que ver con la pérdida. Y eso es algo que es una de las maravillas de la producción del arte y del crear. Bueno, después de eso hicimos un compendio, digamos, de buenas prácticas o que le llamamos buenas prácticas de trabajos que se habían hecho en otros países, etcétera que habían utilizado el proceso creador o la arteterapia para trabajar con colectivos víctimas de trauma y luego ya, una vez reflexionado, etcétera empezamos hace... primero hicimos unos talleres diagnóstico y luego ya hicimos los talleres piloto y luego ya validamos y todas esas cosas. Bueno, lo que tenéis aquí, recogida de documentación diseño y realización de trabajo de campo triangulación y elaboración de conclusiones. Nuestras perspectivas de intervención eran muy amplias eran desde la psicodinámica, de psicoanálisis desde las teorías del apego de Bobli desde las teorías de terapia existencial, feminista, de duelo y justicia social y trabajamos con muchas asociaciones es decir, nosotros lo que hicimos fue ponernos a disposición de aquellas asociaciones que trabajaban con personas niños o adultos que habían pasado por una situación de trauma y trabajamos, por ejemplo, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en la que ellos tienen, bueno, en distintas partes de España y entre otras cosas en Madrid un centro donde tienen como a 150 personas que están a la espera del estatuto de refugiado y trabajamos con ellas justo con una tesis que se va a leer en los próximos meses y trabajamos a través del cine que si queréis luego os lo contamos y trabajamos también realmente el tipo de trauma que nosotros quisimos trabajar era el trauma causado por las personas o sea, no es el trauma de un terremoto ni es el trauma causado por un desastre natural pero solamente hicimos una excepción que fue con el Hospital La Paz que nos pidieron que por favor trabajásemos con ellos en las plantas de pediatría en el trasplante porque para muchos niños el hecho de ser trasplantados era un hecho traumático y entonces querían que trabajásemos con ellos entonces fue, digamos, la única excepción a petición del propio hospital y bueno, porque también nosotros queríamos hacerlo trabajamos en el Hospital Infanta Leonor en la unidad de salud mental con personas con enfermedad mental severa que provenía de abuso sexual continuado en la infancia trabajamos con la Fundación Aprender con niños y niñas que fundamentalmente venían de adopciones tardías y con síndrome de abandono trabajamos en la cárcel de Valdemoro con un grupo de personas que nos seleccionaron en enfermería con enfermedad mental y trabajamos con la Fundación Entre Mujeres Soulem con mujeres víctimas de trata que la mayoría venían de Nigeria mujeres absolutamente devastadas y también en algunos centros de acogida con niños y centros de mujeres maltratadas y también, es verdad con la Agencia de Reinsención y Recuperación del Menor Infractor que se pusieron en contacto con nosotros y entonces trabajábamos con los niños que habían cometido algún tipo de delito y sobre todo trabajábamos en la unidad de eran niños que se habían intentado suicidar y trabajamos con el Museo Tissenbornemisa de alguna manera para que los museos también formaran parte activa de ese proceso de recuperación bueno de las cosas nuestras de la universidad trabajábamos con aproximación fenomenológica teoría fundamental investigación acción estudio de caso e investigación basada en las artes que luego si queréis me preguntáis pero bueno no era lo que yo venía a hablar pero bueno trabajábamos sobre todo con técnicas cualitativas y metodología cualitativa aunque tratamos de trabajar cual y cuante y entonces en esas fases como les contaba primero hicimos ese mapa de intervenciones artísticas que pudiesen ayudarnos en ese desarrollo de metodologías y entonces ahí una de las cosas que vimos fue que actualmente hay un boom desde hace unos 10 años de novela gráfica o de cómica autobiográfico como modo de expresar denunciar y elaborar el dolor y yo he de reconocer que me convertí en una friki de la novela gráfica autobiográfica y voy a mencionar un poco hay muchísimas obras de novela gráfica yo me hace unos cuantos años que me interesaba nada el cómic y sin embargo hay todo un boom autobiográfico en el que nos dimos cuenta que el cómic es una técnica muy interesante para narrar porque nos ayuda a narrar cronológicamente o sea muchas veces los seres humanos necesitamos narrar el antes el mientras y el después y claro el cómic entonces es un cómic que empieza y termina es decir nos permite una secuenciación podemos dibujar pero digamos no es no tenemos que demostrarle a nadie que es un arte con lo cual es un arte menor que te permite cierta relajarte sí cierta relajación a la hora de y tiene un punto de humor en el que incluso te puedes reír de ti mismo o de ti misma ¿no? y el humor sí que nos dimos cuenta que era un elemento fundamental en la resiliencia ¿no? es decir cuando uno cuando uno se tiene que perdonar cuando uno tiene que que perdonar por decirlo de alguna forma el humor ayuda y entonces nos dimos cuenta que que la novela gráfica estaba en ese en ese ámbito de trabajo de arte menor que permitía contar perdona voy a dejar un poquito de agua un momentito gracias bueno que permitía contar y hay muchísimos o sea digamos el primero es el de Mouthwitz de Art Spiegelman que seguramente conocéis en el que el autor habla de la vida de su padre y hay toda una parte que tiene cierto humor aunque sea humor negro Persepolis de Marianne Satrapi el diario de una adolescente que es una novela tremenda sobre sobre el abuso sexual contado por la propia chica Fan Home que a mí me hace mucha gracia a los de Alison Bechdel que Fan Home es que su familia vivía era el padre trabajaba en una funeraria y entonces hace el juego de palabras entre funerario y fan ¿no? y otro que habla sobre su madre otro sobre Palestina Epiléptico que es un libro maravilloso sobre la historia de un hermano de una persona con epilepsia el paréntesis de Elodie Dugan que es sobre Elodie Dugan que tiene un tumor cerebral y le llama el paréntesis en ese momento de la enfermedad Los años del elefante que es también otra novela gráfica preciosa que es un hombre que se le muere su hijo y entonces durante un año no puede respirar y entonces tiene que llevar un respirador y por eso le llama Los años del elefante porque él se identifica a sí mismo con un elefante o el arte de volar de Antonio Altarriba bueno justamente después de hacer el seminario este con los artistas yo me quedé muy en contacto con Antonio Altarriba porque es una persona maravillosa y entonces él de vez en cuando como iba a los festivales de cómic y tal me decía Mariana tienes que leer este y entonces me dijo Mariana tienes que leerte La levedad y La levedad es uno de los elementos que a mí me hizo clic en el proyecto Caterine Moris es una de las de las humoristas de Sarlietto que si recordáis fue en el 2015 el 7 de enero o el 17 de enero cuando entran en las en las en las oficinas de 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 Sarliebdo y matan prácticamente a todos menos a tres y ahora a Caterine Moris no la matan porque se quedó dormida y y entonces ella es interesantísimo está traducido al castellano y para mí fue o sea leer la levedad supuso un antes y un después no os voy a poner todas las las cosas pero bueno me gustaría y entonces ella empieza con esta frase tenemos el arte para no morir de la verdad ella de repente se le cae el mundo y y sufre lo que lo que se suele llamar una pérdida de memoria debido al estrés postraumático ella al cabo de un mes o dos meses se cree que está en 2005 y entonces el psiquiatra le dice bueno lo que tienes es una pérdida de memoria debido a un estrés postraumático tienes que empezar a aprender tienes que empezar a recordar y tienes que hacerte un esfuerzo para poder recordar entonces en la novela a mí me encanta porque refleja muy bien cómo es entrar en la nada o sea ella en un momento dado dice no oigo nada mi cuerpo está ausente solo vive en mis ojos y es como si quisiera escapar me parece estar viendo el océano por primera vez o sea ella ella es ese síntoma que que llaman de estar acorchado o sea que no puedes sentir ni para bien ni para mal es como el estado de disociación cuando cuando no eres capaz de asumir una realidad y entonces ella tiene gracia porque al fin y al cabo es humorista y entonces sus amigas le dicen tú eras una enamorada de Proust venga vamos a al pueblo donde nació Proust y tal y entonces ella intenta volver a leer a Proust intenta ir al teatro y dice no pasa nada ya no siento nada pero ella a través del arte decide que se que se esfuerza entonces bueno ahí se le ve dentro del cuadro de Rothko y no pasa nada y a la vez muestra un poco como como es el estado del trauma o sea es el desorden la fragmentación el tratar de vivir y no y no poder y no y no entenderlo y entonces cuando ve el cuadro de Mook dice esa soy yo ¿no? y entonces a través de las de distintas imágenes de repente ella es capaz de empezar a reconocerse como como persona y tiene cosas como esta que a mí me encanta ¿no? que habla con una rana ¿no? y entonces dice me gustaría quedar sumergida por la belleza ¿no? y le dice la rana como Stendhal ¿no? el famoso síndrome de Stendhal que estás superada por la belleza ¿no? y dice yo quiero eso o sea necesito volver a a vivir a recordar etcétera y entonces le dan el Ministerio de Cultura francés le da una beca igual que nosotros tenemos la beca de la Academia de Roma a ella le dan una beca en Roma no me acuerdo ahora en qué como se llama el sitio y en el jardín hay una estatua de Níove y Níove es una bueno forma parte de los mitos griegos Níove era una mujer que tenía siete hijos y siete hijas y entonces se le ocurre decir delante de Hera que no hay hijos más guapos que los suyos y entonces Hera decide que es una arrogante y manda si mal no recuerdo a Cupido a matar a sus hijos y a sus hijas a Cupido y a Artemis y cuando su última hija está muriendo está muriendo en sus brazos ella se queda congelada y ella dice así me he quedado yo y entonces ella va descubriendo determinados estados a través de las obras de arte lo cual para mí abrió como un mundo fascinante y luego va recorriendo distintas obras de arte y entonces pues eso está con su amiga y le dice ¿quién pensó suci que era yo? seguramente el personaje erguido a la derecha yo era la única persona en posición vertical entre los cuerpos etcétera porque ella llega justo como llega tarde llega justo cuando lo único que se encuentra son las cadáveres de todos sus amigos y sus compañeros y al final de la obra en la que va recuperando y recupera la memoria dice alejado ya el caos la razón se reanima y se recupera el equilibrio junto con la percepción veo con menor intensidad pero recuerdo lo que he visto confío en permanecer despierta atenta a cualquier signo de la belleza de belleza esa belleza que me salva devolviéndome la levedad que es por lo que ella titula el cómic la levedad y nosotras cuando 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 trabajábamos en los talleres y trabajábamos con personas que estaban absolutamente devastadas realmente nos dimos cuenta que lo que querían era recuperar la levedad que es una palabra poco usada y que tiene que ver con esa con esa sensación yo que sé de pasear por la playa de recoger conchas de de ser feliz y estar seguro más o menos en el mundo y es tan difícil a veces entonces alguna de las reflexiones que nos hizo o que a mí me hizo pensar en este cómic es que efectivamente nosotros habíamos trabajado en algunos talleres con obras de arte como forma de de motivación en determinados en determinados momentos habíamos ido en algunos casos al museo del prado altice en la que intentábamos que se crease lo que Winnicott llama un espacio seguro donde donde personas que han sido vulneradas se sientan más o menos seguras las personas que han sufrido eventos traumáticos están casi en permanente estado de alarma porque porque les han hecho daño y les puede volver a pasar les puede volver a pasar con lo cual hay una gran desconfianza en el otro porque el otro te ha hecho daño con lo cual volver a recuperar esa confianza en el otro es muy difícil y uno de los elementos fundamentales es que es que hay un espacio de seguridad que permita libertad que permita volver a sentirse más o menos libre o seguro pero es cierto que el espacio del arte igual que el espacio del juego tiene esa capacidad es decir cuando nosotros estamos dibujando hay un momento en el que o pintando o bailando hay un momento en el que nos sentimos muy bien y nos sentimos seguros es decir el espacio del proceso creador y de la actividad creadora tiene la capacidad de recuperar ese espacio de juego y ese espacio de seguridad mientras ese espacio de arte no sea un espacio para juzgar lo que haces sino para acompañar lo que haces lo llamaba Javier Lacruz un ponente anterior psiquiatra y se analiza el espacio transicional claro o sea es que Winnicott habla del espacio seguro y del espacio potencial o espacio transicional o objeto transicional o sea Winnicott señala que al final la cultura es se realiza se realiza a través de ese espacio que está entre yo y los otros entre yo y el mundo y en ese sentido el objeto transicional y yo creo que el arte puede ser un objeto transicional el objeto transicional para Winnicott es un chupete vaya o la mantita de Linus de tal es decir ese elemento que es un poco todavía a tu madre un poco todavía estar en el útero materno y ese elemento que te hace estar seguro y ser querido por decirlo de alguna forma y el arte renueva el espacio de apego es decir la obra de arte puede convertirse en un tercero que dialoga entre tú y los otros y que igual que en la levedad Categuismo Guis utiliza esas obras para entenderse y para entender la relación con el mundo es decir al final esa obra le acompaña como la mantita de Linus es un elemento estético que te envuelve te protege y te ayuda a comprenderte y a comprender cómo estás en el mundo con lo cual nos parecía que ahí había un potencial de los museos que está todavía por trabajar es decir por un lado conseguir que en esos museos pueda aparecer ese espacio seguro pueda aparecer ese espacio potencial que haga que la persona se proyecte en su potencialidad y que además pueda servir para identificar estados que son necesarios para elaborar el trabajo del trauma es decir que por un lado las obras de arte reconocidas y en ese sentido cuando decimos reconocidas porque hablando de todo esto nos decían bueno una fotografía puede utilizarse un dibujo del periódico etcétera pero las obras de arte reconocidas a mí me parece que tienen muchísimo potencial porque son obras legitimadas es decir las obras que están aquí son obras legitimadas por la historia del arte por la estética etcétera y cuando yo que soy una persona que he pasado por un evento traumático que probablemente dentro de mí tengo culpa tengo vergüenza tengo un montón de sentimientos contradictorios si esa obra si yo me puedo ver reflejada en esa obra de alguna manera esa obra está legitimando mi dolor es decir por eso yo le he llamado los museos de reflejar el heroísmo a reflejar el dolor es decir creo que podemos dar un giro que de alguna forma ayude a las personas a trabajar sus fragilidades es decir las obras de arte reconocidas se pueden usar como imágenes potenciales y legitimadoras y creemos que se podrían crear una herramienta de imágenes potenciales que tuviesen un cierto consenso y además como decía como decía justamente Pepa los museos se pueden activar como espacios de transición entre lo privado y lo público y lo personal y lo político a través de las obras de arte es decir los eventos traumáticos las personas las viven como algo absolutamente íntimo y que parece que solo le atañe a sí mismo pero los museos están llenos de obras de arte que hablan de la pérdida de lo íntimo y de lo personal y de que se te muere un hijo y de una piedad que recoge a su hijo porque se le acaba de morir y yo recuerdo hace unos años me decía una compañera que se le había muerto su hermano es que yo no puedo ver la piedad sin acordarme de mi hermano que tenía prácticamente la misma edad cuando se murió y eso está muy bien es decir ese dolor no es solo un dolor personal es un dolor social y además el arte y la estética y la cultura trabaja eso trabaja el apego la separación y la pérdida y en esta sociedad que la pérdida se clausura y ya te tienes que ir a trabajar y te tienes que olvidar de tus duelos y tus pérdidas creo que puede ayudar muchísimo y lo hemos visto durante la pandemia es decir y en ese sentido pueden ser agentes para legitimar las consecuencias de traumas que en muchos casos se viven como vergüenza es decir pueden servir para legitimar sentimientos emociones y estados y a partir de esas imágenes con las que podemos empatizar conectar y evocar podemos empezar a crear nuestra propia narrativa y las propias imágenes pueden ayudarnos como 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 soportes y como no me sale la palabra como como impulsoras para y como inspiradoras y que bueno como decía Baselar que te resuenen y te repercuten y trabajan lo interior y trabajan la conexión y además te legitiman para empezar a crear tu propio relato ¿no? es decir ¿qué tiene que ver el dolor humano con el museo? ¿cómo tratarlo? ¿cómo abordar lo íntimo y personal del ser humano y dotarlo de una dimensión abierta pública y social? ¿cómo articular intimidad y espacio público y cómo hacerlo en un museo? bueno yo a partir de 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 todo esto empecé me rayé un poco y entonces se me ocurrió que que podríamos trabajar distintos aspectos del trauma a través de obras de arte ¿no? y cómo esas obras de arte podrían ser trabajadas en el taller pero también podrían ser trabajadas dentro del museo es decir no tanto trabajar el Guernica o trabajar el Laoconte por sus datos por los autores o no autores por lo que sucede etcétera sino sobre lo que siente un padre que no puede hacer nada cuando están devorando a sus hijos ¿no? esa sensación de 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 impotencia absoluta ¿no? y quién se puede haber sentido así en un momento determinado y y el saber que que tú te puedes haber sentido así pero en Grecia también se sentían así es decir que es algo que es inherente al ser humano ¿no? bueno yo os voy a ir poniendo una serie de imágenes ¿no? como puede ser lo indecible ¿no? que yo aquí he puesto imágenes muy diferentes la de la Medusa que me resulta muy interesante porque Medusa Medusa era una de las sacerdotisas del templo de Atenea y es violada por Poseidón en el templo y Atenea en vez de castigar a Poseidón pues castiga a Medusa y convierte que era muy bella etcétera y entonces convierte su su pelo en en serpientes ¿no? y entonces ella se convierte en un monstruo que al final es castigado ¿no? lo cual es muy interesante para ver cómo el propio trauma te puede enfrentar y te puede hacer una persona dañina ¿no? de manera absolutamente injusta ¿no? como es en el caso de Medusa que siempre lo vemos como una especie de bruja o una especie de monstruo terrible y el pecado que tuvo es que lo había en lo Poseidón mira tú y que al final acaba el asunto cuando le cortan la cabeza ¿no? o el arco de la histeria de Lisboa que también es muy interesante y que además forma parte también de los estadios del trauma la rigidez del cuerpo es decir normalmente el trauma tiene lugar en el cuerpo y el cuerpo se queda digamos incapacitado para volver a sentir placer ¿no? y yo creo que el arte lo ha mostrado muy bien igual que el estado de petrificación ¿no? el estado de no siento placer o sea no siento dolor pero tampoco puedo sentir placer y además de alguna forma aparece una disociación de mis emociones que me permiten estar acorchada para no volver a sufrir pero también bloquean mi capacidad cognitiva ¿no? en uno de los talleres en los que nosotros trabajamos que fue como uno de los colectivos más vulnerados que eran mujeres víctimas de trata que habían atravesado el Mediterráneo y sobre todo venían de Libia era una asociación maravillosa que lo que hacía era enseñarles a hacer lámparas y bueno que sigue existiendo y entonces les dan un trabajo son unas lámparas muy bonitas estilo Zara Home y tal y a nosotros nos llamaron entre otras cosas porque les costaba muchísimo que comprendiesen las instrucciones porque cuando uno está disociado emocionalmente está disociado cognitivamente con lo cual se convierte en una persona fuera de la sociedad que ni puede trabajar ni puede integrarse entonces esto que muestra la imagen de estar absolutamente rígido e impermeable para lo malo pero también impermeable para lo bueno que no puede volver a ser leve como diría Catherine Maurice y luego hay un estado que a mí también me parece interesante y que lo veíamos en los estallos del trauma que es aquel que se quiere dejar morir que es el estado de Ofelia podríamos llamarle o el estado del esclavo de Miguel Ángel que más que luchar contra la piedra lo que quiere es volver a o sea déjame o sea se acabó o ese ese deseo de desaparecer para no volver a sufrir más y que lo vemos tanto en tantas obras que es el estado que por cierto la modelo de Millais que era Elizabeth Sidal casi se muere de neumonía haciendo el modelo sí, porque estaba en la charla para pintar o perdonad por el texto pero se me movió y entonces quedó mal o la vergüenza y la pesadilla que es uno de los elementos que aparecen constantemente en el trauma cuando ese trauma sucede tempranamente o socialmente no es aceptable como era antes la violación o como era el abuso sexual o como sigue siendo el abuso sexual el niño se cree que es por su culpa y entonces lo que siente es una culpabilidad tremenda porque como está en el estado todavía autocentrado piensa que todo lo que le sucede le sucede por su culpa y entonces la vergüenza que tienen las personas que han sido víctimas de abuso en la infancia es tremendo y eso también lo ha reflejado el arte tanto con Goya esa sensación de esas pesadillas terribles o las erinias que muestran también los frisos griegos las erinias que luego lo refleja muy bien Sartre en las moscas son es la culpa es la culpa son esas es ese alecto las erinias eran tres y una de ellas era alecto que iba con un látigo que es algo que tienes siempre detrás y del cual no te puedes deshacer y que forma parte también de la culpa de algo que tienes dentro y que han mostrado muy bien pero a la vez otro de los elementos es la piedad y el afecto esa necesidad de recuperar el espacio del apego y la mayoría de las imágenes de la piedad tanto esta la piedad florentina que a mí me conmueve muchísimo como la piedad de Miguel Ángel son impresionantes esta es la que está en Florencia y que es de alguna forma el recuperar no sé si la confianza del otro pero sí el abrazo del otro y que es necesario que aparezca en los estadios de recuperación del trauma y que por ejemplo a mí y que se ha trabajado en el arte clásico pero también en el arte actual a mí una de las obras que más me conmovió hace unos años fue la fue la obra de Doris Alcedo a mí Doris Alcedo me conmueve muchísimo y esta obra que que se llamaba Palincesto si mal no recuerdo estuvo en varios lugares del mundo y estuvo en Madrid en la en el Palacio de Cristal y era una era una superficie que tenías que entrar por turnos muy en grupos digamos casi casi era una premonición de la de la ¿cómo se llama? de la pandemia porque había que hacer turnos había que ponerse unas unas calzas etcétera y entonces era una superficie como podéis ver que parecía como de cemento en la que estaban inscritas pues no sé como 1500 o 2000 o 2000 nombres de personas que se habían ahogado en el Mediterráneo entonces tenía un sistema ella trabajaba con ingenieros y entonces tenía un sistema en el que de repente subía el agua y podías leer podías leer los nombres y al cabo de un rato se secaba y no leías nada en absoluto a mí me parecía una obra metafórica hasta límites insospechados en las que el agua era casi el llanto y en el que la sequedad era el olvido y y eso tiene que ver también con la piedad y con y con la necesidad de de acordarnos y de de rendir tributo a los que a los que se van a la vez que se denuncia ¿cómo se llamaba el artista? Doris Alcedo Doris Alcedo es la colombiana sí 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 tiene un pedazo de obras pero esta obra en concreto es una maravilla y y además en el que se se confunden al final unos nombres con otros como los ahogados en el mediterráneo que ya no sabemos sus nombres ni sus edades ni nada y de alguna manera la necesidad de recuperar el equilibrio que también lo tienen las que también lo tienen es necesario en el uy ya son las ocho ya voy bueno total que yo empecé a pensar en la cantidad de posibilidades que tenía que tenían las obras de arte entonces me lié del estadio del grito el estadio de la destrucción del mío etcétera etcétera que fuese que fuese algo que fuese consensual entonces lo que hicimos fue revisar más de 200 artículos de clínica del trauma en la que los pacientes hablaban de sentimientos y estados vergüenza culpa miedo horror pero a la vez necesidad de equilibrio vacío etcétera etcétera hicimos una una selección de estados de trauma hicimos le pedimos a 16 expertos y expertas que asociasen esos estados con obras de arte una vez que tuvimos esas eran como 200 imágenes recopiladas lo que hicimos fue hacerlo al revés es decir darle a 200 personas las imágenes y que las asociasen a estados del trauma y buscar el nivel de consenso para poder hacer una serie de obras que pudiesen ser utilizadas en arte terapia nos salieron 10 emociones primarias 42 emociones secundarias y 43 emociones terciarias las primarias fueron amor alegría victoria sorpresa equilibrio sentido del humor enfado tristeza miedo y vaciedad algunas surgieron después como utilizamos la metodología de teoría de teoría fundamentada en la que algunas categorías surgen mientras estamos en la investigación victoria no estaba pero sin embargo una experta nos dijo que necesitábamos victoria o heroicidad para que las personas se sintiesen que habían conseguido superarlo entonces incluimos victorias porque además es verdad que las obras de arte están llenas de victorias nos gusten algunas o no otras y vaciedad aunque no es un podríamos decir que no es una emoción es algo que es muy recurrente en las personas que han sufrido el trauma y sin embargo aparece muchísimo en el arte asiático bueno estas son algunas de las imágenes que surgieron de distintos artistas de distintas épocas de distintas latitudes y claro también uno se da cuenta de la polisemia del arte porque para algunas aquella obra tenía que ver con el amor cuando para otros no pero bueno llegamos a cierto consenso alegría es decir como la alegría es absolutamente necesaria en las fases de recuperación del trauma es decir volver a sentir la alegría y la belleza el miedo el equilibrio y entonces aquí bueno os pongo solamente unas cuantas que alcanzaron el 100% de consenso y que la mayoría de la gente la relacionaba con seguridad estabilidad y calma esta por ejemplo mucha gente también en el 83,4 la asoció con lucidez o calma de Kete Colvitz o esta que es la magdalena de Doratello con tristeza o esta también con sufrimiento y aflicción la de la O'Honte o esta de Munch con sufrimiento y aflicción pero también esta de Chagall con afecto y nostalgia o de Agodin algunos eran más amores sexuales y otros son más amores de amigos etcétera o esta que el 100% la asociaba con enfado o con repulsión que también aparece en el trauma y hay muchas imágenes que este tipo de imágenes legitiman esa sensación de asco y de repulsión sobre todo las violaciones claro o de enfado etcétera bueno voy a ir rápido luego si queréis me podéis acceder bueno es un trabajo la verdad que muy interesante y el humor que es como indulgencia es como esa sensación de poderse perdonar es decir las imágenes artísticas pueden legitimar articular lo privado y lo público hacer a las personas sentirse reconocidas articular la elaboración y la reflexión proyectar la propia experiencia y ser objeto y ser objeto de experiencia para los visitantes de alguna manera nuestra intención es que las obras vuelvan a vivir a través de la experiencia de los visitantes porque si no están muertas en el museo y creo que podemos darle vida a través de ello como conclusión el museo puede ser un lugar de reconocimiento y creo que debe ser un lugar de reconocimiento en el sentido de que las personas deben sentirse reconocidas a través de las obras y en el espacio que recuperar esa idea de John Dewey del arte como experiencia la experiencia que los objetos han encarnado y aquella que pueden provocar que a veces es contradictoria a veces es dialéctica pero como somos los humanos y que el museo puede convertirse en un espacio metafórico un espacio que trabaje lo cognitivo y lo emocional que trabaje lo interior y lo exterior que trabaje todo a la vez esa resonancia esa capacidad de vocativa y de repercutir y en ese sentido que el museo puede ser un espacio potencial y el objeto de arte puede ser un objeto transicional entre el yo y los otros o entre el yo y la cultura es decir de una visión estética a una visión antropológica de una visión cerrada a una visión abierta del discurso autorizado al museo como foro de una visión heroica a una visión como pasiva desde el vencedor a la mirada empática desde el centro hacia la periferia y del museo como espectáculo al museo como espacio de intimidad que además eso lo hemos visto en pandemia los grandes museos de Madrid parecía que tenían que contar cuántos millones de turistas iban a los museos creo que es una pena que se quede en eso en un clic que entre una persona al museo y nada y termino con una frase de Hannah Arendt que a mí me gusta mucho que dice en ningún otro sitio aparece con tanta pureza y claridad el carácter duradero del mundo de las cosas en ningún otro sitio por lo tanto se revela este mundo de cosas de modo tan espectacular como el hogar no mortal para los seres mortales es como si la estabilidad mundana se hubiera hecho transparente en la permanencia del arte de manera que una premonición de inmortalidad no la inmortalidad del alma o de la vida sino de algo inmortal realizado por manos mortales ha pasado a ser tangible tangiblemente presente para brillar y ser visto para resonar y ser oído para hablar y ser leído ya está aplausos 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 yo creo que